Feliz 5 de mayo y bueno le queremos presentar una nota que definitivamente marcará la historia a partir de este momento Porque desde mi punto de vista como hermano, como cualquier persona, el Tony Andalón ya se pasó Se pasó y Juan Rivera tiene la razón, sin embargo bueno, ante todo la paz Juanito Ay Tony ya Soy pura mexicana Le preguntamos a Juan Rivera que opina acerca del próximo video de la canción que le escribió Tony Andalón del conjunto Majestad a la diva de la banda La cual lleva por nombre Mi Amante Y en este video se narrará parte de la relación que tuvieron Tony y Jenny Rivera Si juegas con lumbre mucho tiempo, tarde que temprano te quemas ¿Cómo va Tony? Está jugando con lumbre Y a... Él sabe que al rato nos vamos a ver Y cuando lo vea Si acabo en la cárcel no hay mucha bronca Lo haré defendiendo a mi hermana Y este... Y nomás le digo que sea inteligente Vino una canción Una canción especialmente para Jenny Rivera Y para todas las personas que han pasado por ese problemita Todas las personas que han tenido amantes Lo escribí especialmente para Jenny Rivera Y para toda la gente que le quede el saco Poco a poco se está echando una lacrana a la espalda que no se va a poder quitar Y este... Y si eso es lo que tiene que hacer para sobresalir, para llamar la atención Pues adelante Pero no es la manera correcta Está jugando con la vida de una hermana De una madre De una hija Y se está metiendo en un terreno que no es un terreno muy chido Mochito no estoy ¿Y miedo de qué? Yo no estoy haciendo nada, ningún mal a nadie Yo le dije a mi hermanita Va a llegar el día en que... Realmente yo haga algo que me tengan que sacar de la cárcel y no hay bronca Este... Ese va a ser uno de sus días Ojalá esté diciendo la verdad Porque si no por lo mejor ya madrear es lo que va a pasar En exclusiva para En Vivo Soy Carlos Trejo, Estrella TV ¡Gracias por ver el video!